Segunda ola de contagios en México, en el semáforo epidemiológico Chihuahua en rojo, Campeche en verde, 11 estados en amarillo, 19 en naranja, la Ciudad de México en naranja, con alerta por el aumento de hospitalizaciones. Y en Chihuahua, fiestas fueron interrumpidas, hubo sanciones, multas para quienes en el coche viajan con más de dos personas, insistimos, Chihuahua en semáforo rojo y en el Senado se acordaron medidas para evitar más contagios y es que murió el senador Joel Molina. Las sesiones van a durar cinco horas, solo podrá entrar quien presente una prueba negativa por COVID. Todos los contagios se dieron a partir de la sesión en la que desaparecieron los fideicomisos. Ya un año de estar presa en Santa Marta, Rosario Robles denunció que la Fiscalía General la tiene como rehén para que denuncie a ex colaboradores. Hay alerta nuevamente en Quintana Roo y en Yucatán por la tormenta Z que podría tocar tierra esta noche en Cozumel como huracán. Ya ocho días de las elecciones en Estados Unidos, 59 millones de personas han votado por adelantado. Este fin de semana lo hizo Donald Trump en Florida, quien estaba, por cierto, en una entrevista, no le gustó el tono de las preguntas, se paró y se fue. Llegamos al final. Hasta mañana.